Pero de cualquier forma se trata de un tema clásico, la película fue excelente y hoy por hoy no hay quien no identifique este tema con esa película, ¿verdad? Exacto, y lo elegimos este tema porque realmente nos sorprendió la receptividad que tuvo el tema nuestro del endeudamiento en general de las empresas en la columna del miércoles pasado. Hubo muchos SMS a la radio, muchos mensajes al Facebook de la radio y muchísimos mensajes en el Facebook nuestro del mundo de los negocios, porque según nos decía gente, y un saludo especial a toda la gente del interior, de Durazno, de Rocha, que nos escribieron con mucho cariño, afortunadamente, y para eso también tiene que servir nuestra columna, hicimos a la gente replantearse la realidad de su negocio. Y decir, pero a ver, de veras, yo siempre le huía la deuda, y no será bueno endeudarse un poco, con cabeza y demás. La pregunta clave es, ¿endeudarse? ¿Es bueno? Hay un viejo cuento zen, yo muchas veces que doy conferencias hago alusión a zen, porque teniendo que hacer negocios con Japón, uno se empapa de esa cultura. Y la verdad es que hay un cuento zen que a mí me encanta, que es un hombre que le suceden mil avatares, y va para arriba y va para abajo, y cada vez que le preguntan qué suerte o qué mala suerte, dice, depende, depende. Bueno, depende entonces si... Entonces, ¿endeudarse está bien o está mal? Depende. A ver, hay cosas que son muy claras. Endeudarse porque el negocio no da, y hay que pagar los sueldos a fin de mes, y porque vendo más caro, más barato de lo que produzco, y pienso dinero, eso es malo. Una de las decisiones más duras y mejores para tomar con un mal negocio es acabarlo lo antes posible. ¿Endeudarse para que el negocio crezca? ¿Es bueno? Depende, pero generalmente sí. Ahora, si el negocio es bueno, ¿por qué nos tenemos que endeudar? Básicamente por dos cosas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo tengo una panadería en el barrio, no hay ninguna otra panadería, me va muy bien, tan bien me va que todo el pan que produzco en el horno, todo el pan que mi horno puede producir, lo vendo. Y, oh sorpresa, enfrente hay una canchita de fútbol 5, y se ponen dos edificios de apartamento, 300 apartamentos. Me van a comprar pan. Pero mi horno no da más. Tengo que comprar un horno. Pero a ver, por más pan que me compren, no me va a dar para comprar el horno el día uno. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, pido el dinero. Ahora, la gran pregunta es, supongamos que a su vez yo tengo el dinero, porque me he ido tan bien que yo tengo unos ahorros. ¿Qué hago? Huyo ese dinero y compro el horno, que me va a dar todavía más. Es una gran pregunta, ¿eh? Y yo te diría, mi postura, ¿no? Es, no, me tengo que endeudar, y lo voy a fundamentar. Porque si el negocio es tan sano, y voy a generar ese dinero, lo mejor que puedo hacer con mi plata es guardármela por varios motivos. Primero, porque tengo todo el derecho del mundo a disfrutarla. Segundo, porque si no la quiero disfrutar, la puedo guardar, como dicen los americanos, para un día lluvioso, para un día que las cosas anden mal. Y tercero, porque si en este momento, con un proyecto tan sólido, alguien está dispuesto a prestármela a un interés lógico, lo mejor es aprovechar esa coyuntura y no descapitalizarme. Entonces, ¿vale la pena endeudarse? Y sí, vale la pena, sobre todo si es para crecer. Hay una frase muy manida, que dice que se diferencia un optimista de un pesimista frente a un vaso de agua con agua por la mitad, ¿no? Dicen que el pesimista dice que está medio lleno, el optimista dice que está medio vacío. Yo, que soy contra por naturaleza, odio esa imagen y esa similitud, no la acepto. Un optimista para mí, acá hago mía las palabras de mi gran amigo Enrique Balinio, no es el hombre que dice que las cosas van a andar bien. Dice, yo voy a hacer que las cosas anden bien. Y en cuanto al vaso de agua, la respuesta del hombre lógico es, cuando dicen que está medio lleno, medio vacío, la respuesta es una pregunta. Es, ¿cómo estuvo ayer? Porque si ayer tenía menos agua, entonces está medio lleno. Y si ayer tenía más agua, entonces está medio vacío. Lo que importa que es la tendencia. Ese es el punto. La tendencia es lo que hace mover el mundo de los negocios. Y la tendencia del mundo de los negocios es a crecer o a no crecer. Y yo les voy a decir, es fácil, es a crecer. ¿Por qué? Porque, a ver, el mundo de los negocios vende servicios, vende bienes. ¿Quiénes los compran? Seres humanos. Es la única actividad. Tú podés alimentar a una vaca, pero no le podés hacer una transacción comercial a una vaca. Claro. ¿Correcto? Muy bien. ¿Y hay más o hay menos seres humanos? Interesante, ¿no? Vamos a poner una fecha histórica. Maracaná, ¿te gusta? Sí. La población del mundo, cuando fue el mundial de Maracaná, y la población del mundo hoy, es el doble, Jorge. Hay el doble de gente. Sí. Entonces, lo lógico es que el negocio mundial se duplique, porque es el doble de consumidores. Pero no solo eso. Y acá viene un concepto que para mí es interesantísimo. El concepto de la pobreza. Hace muchos años yo escribía en una publicación económica una columna que decía Donizetti no era tan pobre. ¿Por qué surgió esto? Porque un gran amigo mío, hoy hablábamos de él, Juan Carlos Ferrero, amante de la ópera, un publicista de renombre, me ilustraba, yo soy un ignorante en esos temas, acerca de Donizetti, el gran compositor, y Juan Carlos decía Fíjate que un tipo que murió en la miseria, era tan pobre. Y yo me quedé pensando, Donizetti vivió en 1800 más o menos. Nací un poquito antes, un poquito después. Siglo XIX. A ver, amigos, esto tiene que ver tanto con el mundo de los negocios. ¿Qué tan pobre podía ser Donizetti? Porque hoy Donizetti podría ser mucho más pobre. Porque la pobreza, ¿qué es? Carencia. ¿Qué es un pobre? Es alguien que carece de cosas. ¿Querés que te cuente todo lo que Donizetti no podía carecer porque sencillamente no existía? Donizetti no podía carecer de automóvil, de microondas, de refrigerador, de televisor, de radio, de DVD, de computadora, de impresora, de cocina, de luz eléctrica, de aire acondicionado, de zapatos deportivos de marca. Bueno, de hecho, nada tenía marca. De teléfono móvil. La diferencia entre un indigente y Donizetti era nada comparada entre la diferencia entre un indigente hoy y una persona rica. Entonces, no solamente hay el doble de gente a la que vender cosas, sino que hay muchísimas cosas más para vender. Por eso es que en el mundo de los negocios la cosa tiene que crecer. Sí. Muchísimo. En el año 1930, un refrigerador probablemente era un lujo. ¿Por qué? Porque la estructura social te ayudaba. La señora no trabajaba. Los carniceros iban puerta a puerta repartiendo carne en este país. El hielero llevaba el hielo a las casas. Y hoy, tratá de vivir sin refrigerador una semana. ¡Uy, por favor! No podés. El mundo está estructurado de tal manera que se necesita un consumo continuo de una serie de bienes y objetos, porque si no, te salís de la estructura social. Entonces, volviendo a nuestro primer punto, habrá que endeudarse si es para crecer, sí. Y si tengo dinero, ¿pongo mi dinero o me endeudo? Si puedo pagar la deuda con absoluta seguridad, haciendo mi plan de negocios, viendo que mi cash flow da holgadamente, este, razón de más para endeudarme. Porque, hoy por hoy, ser una empresa con una deuda razonable, es una excelente tarjeta de presentación. Significa que alguien más está apostando a mí y a mi capacidad de hacer cosas. ¿Correcto? Ahora, preparar el caso. Saber a quién hay que pedir el dinero. Saber cuánto hay que pedir. Saber cuándo hay que pagar. Entender en qué moneda me tengo que endeudar. No es algo que necesariamente cada empresario debe hacer. Para eso estamos nosotros, los que vivimos del mundo de los negocios. Pero eso es otra historia. Bien, qué bueno, ¿no? Has establecido algunos puntos realmente muy interesantes. Me acordé de ti los otros días, te cambio un poquito de tema, pero tiene que ver con un tema que tú desarrollaste aquí en este programa. Me interesé por un electrodoméstico. Qué cosa rara, ¿no? Qué cosa rara. Algo que está conectado fundamentalmente con, digamos, la posibilidad de disfrutar de audiovisuales. Entonces, vi realmente dos o tres marcas. Los servicios casi son los mismos. Las prestaciones son casi las mismas. Es decir, ya casi no hay diferencias en eso. Hay diferencia en la marca, diferencia de pronto en el diseño, etcétera, etcétera. Y que hay en una vieja pregunta, en una pregunta que formulamos muchas veces los uruguayos. Bueno, pero, ¿y esto cuánto dura? ¿Qué duración? ¿Qué vigencia? ¿Cuál es el tiempo de rodaje que me da mucho tiempo? Y me dice, sí, le va a dar unos siete o ocho años sin inconvenientes. Ah, siete o ocho años. Medio pensativo. Y me dice, las cosas para toda la vida ya no las quiere nadie. Sí, ¿sabe una cosa? Dentro de ocho años, mucho antes de ocho años, usted, si está en sus posibilidades... Yo va a cambiar. ...va a querer cambiarlo. ¿Sabe por qué? Porque van a asomar cosas absolutamente novedosas, prestaciones nuevas, servicios nuevos que el mismo aparato va a ofrecer, de la misma marca, tal vez con el mismo precio, y ya no hay que pensar en las cosas a tan largo plazo. A ver, es un concepto que se llama obsolescencia programada. Se fabrica algo sabiendo que ya tiene fecha de caducidad. Te digo algo más, algo que no todo el mundo conoce. Muchos teléfonos móviles, que tú ves que tienen distintas prestaciones y tienen distintos precios, en realidad el teléfono que está en el mercado ya tiene la prestación que va a ofrecer dentro de un año, simplemente que no la liberan en el software, porque no valdría la pena. Es una manera de irlo liberando vía software poco a poco. Los chicos que están en ese mundo, al cual se llama flashear los teléfonos, muchas veces logran que un teléfono de un precio inferior tenga las prestaciones de un teléfono más nuevo, tocándole el BIOS de la computadora que está dentro del teléfono. Nada es para siempre, salvo el amor de la familia. Y las cosas evolucionan cada vez más rápido. El mundo es dinámico, el mundo es crecimiento, y por eso es que en el mundo de los negocios, hoy los empresarios tienen que tener información de lo que sucede en su empresa muy actualizada y tomar decisiones con un grado de velocidad altísimo. Claro. Allí dos cosas, porque otra de las cosas que pregunté fue lo de los repuestos. Sí, sí, el repuesto no va a tener ningún tipo de problema, porque la representación es muy buena, pero escúcheme, no piense en que va a tener repuestos indefinidamente, porque los repuestos también se cierran, llega un momento en que se dejan de producir, porque se producen esos modelos nuevos. Y me decía, buen vendedor, buen vendedor, porque además me lo decía, no en términos del interés de una venta simple, sino como instruyéndome... Ilustrándote. Sí, exactamente. No piense tanto a largo plazo, porque ya nadie piensa a largo plazo. Me estaba asegurando que eso que yo quería comprar, y que me aseguraba, usted va a tener esto ocho años como si fuera un cero kilómetros, sin ningún tipo de inconveniente. No va a tener nada. Todo lo que se le promete, realmente el aparato se lo va a dar. Pero antes de esa fecha usted se va a aburrir. Pero antes de esa fecha usted va a querer seguramente adquirir algo más. Es que estamos en el mundo del recambio y de lo efímero. Claro. ¿No? Tú pensás una cosa, dos adolescentes, no en el siglo XIX, en el año 70, se mandaban una cartita de amor. Sí. Y probablemente, si la cosa duraba, el chico o la chica la guardara. ¿Hoy cómo hacen para guardar el SMS que le manda el chico diciéndote extraño? Bueno, eso es un gran lío para los historiadores. Nos vamos de tema, ¿no? Pero es un gran lío para los historiadores. La correspondencia entre las personalidades más famosas, uno lo ve en los museos, precisamente ha sido vital para entender muchas cosas que pasaban en el mundo, que pasaron en el mundo, que protagonizaron grandes personajes. Y hoy eso es virtual y efímero. Doctor Raúl Pasos, esto que acabamos de escuchar dentro de algunos minutos está en el Facebook de Tiempo Presente, pero además... Pero además en el Facebook del mundo de los negocios, como siempre los esperamos, con sus inquietudes, sus críticas y sus sugerencias. En siete días estamos con el doctor Raúl Pasos, a esta hora también, aquí en la mañana de Tiempo Presente. Gracias, Raúl. Gracias, Jorge. Lo que ocurre, ocurrió o va a ocurrir. Tiempo Presente.